¡Tarán! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Jijí! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Ey! ¡Habletes contentos! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, ppapá! ¡Aqué estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? Hermano robot, hermano robot, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Hermano, hermano Hermano robot, hermano robot, ¿dónde estás? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Cómo estás? Irmán, hermán Irmán, hermán ¿Dónde estás? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Cómo estás? Irmán, hermán, hermán, hermán ¿Dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? Color rojo, color rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Cómo estás? Color verde, color verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color azul, color azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color morado, color morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Ay! 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 Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano tiburón, hermano tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana tiburón, hermana tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá dinosaurio, papá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dinosaurio, mamá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dinosaurio, hermano dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dinosaurio, hermano dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dinosaurio, bebé dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena roja, sirena roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena azul, sirena azul, sirena azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Sirena azul, sirena azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Sirena verde, sirena verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena, sirena volada, sirena volada, ¿dónde estás? Sirena morada, sirena morada, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? Color rojo, color rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color amarillo, color amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color verde, color verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color azul, color azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Color morado, color morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Familia feliz, familia color ¿Dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás?